¡Volveré junto a ti a pesar de que no voy yo! ¡Volveré porque sé que no puedo elegir! Recordando ahora días de otra latitud Repitando que estén sin palabras Que perdimos Volveré junto a ti como cuando me fui Tú dime si estás dispuesto a intentar De nuevo tu olvido, un largo camino Dime si aún eres tú, si ahora soy yo Tu nombre cambió sin tener las pruebas Tú dime si estás, si puedo encontrar Nuestro pasado en tu vida Si ahora eres tú, una canción sincera Y nueva, tú dime si estás, si puedo encontrar Nuestro pasado en tu mirar Nuestro pasado en tu mirar Ya no puedo elegir, porque me voy a preguntar ¡Cunto a todos vosotros! ¡Ahora mí! ¡Ahora mí! ¡Ahora mí! Bueno, os he puesto melancólicos, os he puesto así como blandengos Todo el mundo así mirando para arriba con cara de buenos ¡No!